Tener este auditorio lleno es como muy emocionante para este momento especial para la escuela que es la lección inaugural y le voy a dar la palabra al decano para que introduzca la lección y presente a nuestro invitado, el profesor Juan Carlos Forero Decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario y a quien me alegra mucho que nos haya podido acompañar en el día de hoy. Entonces le doy la palabra a Camilo, entonces básicamente Camilo va a hacer la presentación de la lección y del profesor, el profesor va a dar la lección, silencio por favor y al final vamos a tener un espacio para preguntas del auditorio, más o menos vamos a ir hasta las 11 y 45 de la mañana, esa es como la intención, 11 y 45, 12 y 50. Y bienvenidos y gracias por la respuesta a la convocatoria. Bueno, muy buenos días a todos y a todas, de verdad como lo dijo Esteban es muy grato tener una presencia tan masiva hoy, a todos los profesores y estudiantes que nos acompañan, muchas gracias y muy rico tenerlos acá. Cada año conmemoramos como escuela, celebramos el inicio de un periodo nuevo de actividades académicas como ya es costumbre, en la escuela de derecho y en casi todas las escuelas de la universidad y eso lo hacemos a través de una actividad académica que como ustedes saben se llama la lección inaugural. En la de hoy nos acompaña, o para la lección inaugural de este año nos acompaña el doctor Juan Carlos Forero Ramírez, mi homólogo de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, quien es abogado, experto, especialista en Derecho Penal del Externado y magíster en Derecho Penal de la Universidad Pompeo, Fabra y Alcalá de Henares. Y quien, entre otras cosas, yo con la venia de él me voy a permitir no leer su extensa hoja de vida, ocupó el cargo de Vicefiscal General de la Nación. A pesar de su perfil, como él mismo me lo dijo ahora, ya se despenalizó, entonces nos ha planteado una lección inaugural con un título muy bonito y que yo quiero llamar la atención sobre eso, los que han sido alumnos míos aquí lo saben y los que han vivido la experiencia de esta universidad lo saben, que para nosotros es una obsesión el tema de la integridad, para el rector, para esta universidad, para los profesores. Entonces es muy importante, muchachos, que siempre estemos reflexionando las facultades de Derecho, más allá de formar buenos profesionales, es de formar buenos ciudadanos. Parafraseando a nuestro rector, ¿para qué buenos profesionales con grietas éticas? Lo decimos en todas partes y todos los días tenemos que trabajar en eso. Y segundo, es un reto muy grande para las facultades de Derecho, especialmente por la regulación académica, encontrar espacios de interdisciplinariedad. Por eso el tema, trazar puentes entre temas como la literatura y el derecho, es muy difícil y qué bueno que podamos tener ese tipo de experiencias acá. Doctor Forero, esta es su casa, bienvenido nuevamente. Para nosotros es un honor, un orgullo tenerlo acá. Y antes de empezar, sí quiero hacer un reconocimiento expreso a Esteban Hoyos, a nuestro profe, que se echó al hombro este evento y que gracias a él estamos aquí y la presencia de todos a ustedes, augura pues un éxito de esta sesión de trabajo. Sin más preámbulos, doctor Forero, el auditorio es suyo. Muy buenos días y muchas gracias por venir. Muchas gracias, muy amable. Muy buenos días. Muy buenos días a todos ustedes. Un saludo especial a mi gran amigo y exalumno de la Universidad de los Andes, Esteban Hoyos, quien gentilmente junto con el decano Camilo Piedredita me invitó hoy a este evento académico. Un saludo a los profesores del área penal que no los conocía personalmente, pero los había leído, al doctor Alfonso Cadavid Quintero, al doctor Juan Huberto Sotomayor, a la doctora Susana Escobar Vélez. Un saludo a todos los profesores que aquí nos acompañan, a la doctora María Elaida, al doctor también un saludo especial. Y a todos los profesores de las distintas áreas que nos acompañan, a mi querido exalumno también de la Universidad del Rosario y en ese convenio que tenemos la Universidad del Rosario con Eafit, Luis Felipe Dávila, que fue alumno mío y que es profesor hoy en día acá de Sociología Jurídica. El tema de la conferencia para mí resulta un poco complejo porque voy a venir a hablar de empatía, de justicia, de derecho y de ser mejores personas. Y cuando me arriesgué dentro de las acciones a propio riesgo, aquí me arriesgué a venir, yo decía, pero voy a ir tal vez al lugar de Colombia que tiene más de eso y del que podemos aprender más, que es Antioquia. Me acuerdo mucho que en el Código Penal de 1890 había un delito que básicamente consistía en que una persona podría incurrir en una pena si no ayudaba e incluso si no orientaba a otro cuando estaba perdido. Y me acordaba que ese tipo penal que no existe hoy en día, obviamente, aquí nunca debió existir porque ustedes se caracterizan precisamente por la empatía y por la amabilidad. Cuando nos hacemos la pregunta acerca de por qué tenemos crisis en la administración de justicia, siempre hacemos referencia, sobre todo por los medios de comunicación, a una reforma de la selección de los magistrados de las altas cortes, a una reforma de cómo se debería, cuáles son los requisitos para ser magistrado de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, del Consejo, entre comillas, del Consejo de la Judicatura. Pero es posible que nos esté pasando, que busquemos la solución del problema o pretendemos encontrar la solución del problema en el lugar que no corresponde. Y es que durante 10 años tuve la fortuna de ser director de un consultorio jurídico en la Universidad del Rosario en Bogotá y empecé a mirar cómo, señor decano, que además quiere compartir esa experiencia con ustedes, los alumnos de primer semestre tenían la característica de una fuerte vocación social, una fuerte vocación de servicio, de ayuda a los demás, una preocupación por el otro, pero muy poco conocimiento jurídico, como es natural. Mientras que los alumnos de décimo semestre eran al revés. Habían perdido algo de esa vocación social, estaban preocupados ya por graduarse y obviamente tenían un mejor conocimiento jurídico. Eso me llevó a la reflexión de si esos alumnos de primer semestre tenían más empatía y más vocación social, algo debería estar pasando entre primero y décimo semestre de lo cual fueran responsables y se le pudiera imputar, doctor Cávid, se pudiera hacer la imputación a quienes estamos enseñando derecho. Cuando yo me gradué, comparé mi tarjeta profesional con la última que acaba de salir que va en el número 250.000, debe ir. Más o menos, calculé que en Colombia hay un abogado cada una hora y 27 minutos. O sea, cuando terminemos esta sesión habrá dos nuevos abogados. Por eso alguna vez, alguna vez, entonces yo claro, yo vine a desilusionarlo, alguna vez un expresidente propuso cerrar las facultades de derecho durante cinco años porque había exceso de abogados. Sin embargo, yo creo que no hay exceso de abogados. Creo que hay exceso de profesionales que tienen un título pero que no son realmente abogados. Acuérdense que antes de los años 70 la profesión se ejercía, se podía ejercer de facto, no se necesitaba el título. Cuando surge la exigencia del título y la tarjeta profesional, en Bogotá se hace una manifestación de lo que llamaban los leguleyos o las personas que ejercían el derecho y que no tenían el título. Y hay un titular del periódico El Tiempo de esos años 70 donde todos los críticos de por qué les iban a exigir ahora tarjeta profesional y título si se podía ejercer sin él, decían que preferían un abogado sin título a un título sin abogado. Y de esa frase viene la primera reflexión si hoy en día tenemos muchos títulos sin abogado. Y la primera pregunta es necesitamos buenos abogados, buenos jueces y hay una disyuntiva entre ser buen abogado y buena persona. Alguna vez en las redes sociales en Facebook yo puse una frase pues que había dicho en clase y la compartí sobre cómo pensamos nosotros a los abogados. Y resulta que comparado al abogado con un taxista porque casi siempre nosotros queremos que los taxistas respeten todas las reglas del tráfico menos el que nos está llevando al aeropuerto. Y así comparado yo al abogado. No, uno sí quiere que cuando alguien está en problemas normalmente le decimos mira, le tenemos a este abogado tiene pero ¿cómo es ese abogado? Mire, ese abogado es honesto no me sirve. Ese abogado es transparente ese abogado ejerce dentro del marco de la legalidad y diga no, a mí me sirve lo mismo que el taxista. ¿Sí? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué estamos pensando en exigirle al abogado que sea un mercenario jurídico? ¿O por qué también puede haber abogados que se vuelvan mercenarios jurídicos? ¿Sí? Y la primera reflexión que se hizo para responder esta pregunta tenía que ver con esa relación entre derecho, justicia, literatura y empatía. ustedes tienen acá nada más y nada menos a Héctor Abad como profesor de esta universidad lo cual también es un gran reto venir a hablar de lo que voy a hablar acá un poco osado yo hablar de literatura y derecho pero no queda la menor duda de que como decía algún filósofo medieval hay que tenerle miedo al hombre de un solo libro así ese libro sea sagrado y así ese libro sea el código civil o el código penal cuando nosotros no interiorizamos nuestro conocimiento a través de la literatura digamos podemos tener algo que hemos denominado emociones muy binarias podemos ser binarios emocionalmente y todo lo vemos blanco y negro y no admitimos matices y se nos imposibilita conocer al otro voy a empezar hablar de la empatía desde el ángulo de la historia la empatía puede ser definida como la capacidad de entender al otro de captar al otro de sentir lo que siente el otro de ver en el otro algo de mí y de ver en mí algo del otro y esa empatía es muy distinta a la piedad porque la piedad supone una situación de superioridad esa empatía es muy distinta a la compasión pero la empatía supone identificarse con el otro la profesora doctora en historia del derecho de UCLA la doctora Lynn Hunt tiene un libro cuyo título puede generar alguna resistencia debería generar alguna resistencia pero cuyo contenido nos pone a reflexionar el libro se llama la invención de los derechos humanos ya de entrada la invención de los derechos humanos los derechos humanos no son un invento los derechos humanos son inherentes a la condición humana pero ella no lo está viendo desde el punto de vista jurídico lo está viendo desde el punto de vista histórico el análisis que hace esta profesora esta doctora en historia es que la humanidad en el siglo XVIII sobre todo en la segunda mitad del siglo XVIII y compara Inglaterra Francia y Estados Unidos empezó a leer más novelas empezó a leer en Inglaterra Pamela y Clarisa de Samuel Richardson empezó a leer en Francia la nueva Eloisa de Rousseau y al leer novelas se empezó a desarrollar como práctica social a través de la interiorización de la cultura se empezó a desarrollar más empatía porque esas novelas además eran novelas epistolares se publicaban como cartas semanales no había internet no teníamos Google no teníamos estos enemigos ¿sí? de estos enemigos de la sabiduría y amigos de la información ¿sí? que son muy distintos ¿sí? Jean-François Revelle en su libro El conocimiento inútil dice la más grande de las fuerzas que mueve al mundo es la mentira ¿sí? y hace referencia a toda la información ahora tenemos mayor información pero no necesariamente más conocimiento como no había eso dice Lin-Hong que las personas empezaron a través de la literatura perdón empezaron a sentir más empatía porque estas novelas hacían referencia a dramas humanos de mujeres o de personas en situación de marginalidad o en alguna problemática social económica cultural y que a partir de esa sensibilización cuando estamos más sensibles y eso ocurre mucho nosotros tenemos una clase de derechos humanos en la Universidad Rosario y la primera media hora de la clase pues cuando se inaugura la sesión hacemos eso una sesión de piano de música de cualquier obra musical y cuando está la gente más sensible podemos hablar de derechos humanos y sobre esa base dicen cuando logramos más sensibilidad nos queda más fácil reconocerle derechos al otro y ella dice por eso le quedó fácil a Jefferson como padre fundador más allá de las críticas que hay de Jefferson que ustedes han oído digamos que le quedaba más fácil reconocer al otro decir damos por evidente que todos somos iguales entonces se pregunta a Lin-Hong eso no era evidente porque si era evidente para qué lo decíamos y como no era evidente se volvió evidente gracias a que había una sensibilidad había una práctica cultural que tenía que ver precisamente con una evolución cultural con el acceso a la educación y con el acceso a la literatura y sobre todo a la novela y que lo mismo pasa con Lafayette en Francia donde se empieza a decir y lo mismo le achaca incluso a Annalisa Becaria ya metiéndome en los terrenos aquí el doctor Annalisa Becaria y dice lo mismo pasó una sensibilidad que no se tenía antes entonces a partir de eso surgen los derechos humanos algunos dicen no pues no puede ser así porque obviamente no son una invención los derechos humanos pero cuando uno se sale de la historia y se va a la psicología los psicólogos cognitivos Kate Odley y Raymond Marr hace dos o tres años llegan a una conclusión similar dicen que con la lectura con la lectura sobre todo de las novelas el cerebro produce un desarrollo que facilita en las personas la empatía y ellos dicen que la lectura como práctica cultural nos hace mejores seres humanos y nos hace mejores personas y nos da la posibilidad de entender al otro y de captar lo que siente el otro ya desde el ángulo ya no hemos llegado al derecho desde el ángulo del derecho encontramos a Martha Nussbaum que estuvo hace poco acá en Medellín en su libro pues tal vez de los íconos ella es profesora de la escuela de Chicago estaba en la universidad de Chicago donde también era profesor Richard Posner que tiene un libro de Posner sobre literatura y derecho y ella a pesar de que Posner tiene el enfoque más de análisis económico del derecho y ella escribe un libro sobre justicia poética y hace referencia a cómo para ser buenos jueces se necesita conocer la literatura y hace toda su clase en la universidad de Chicago con base en tiempos difíciles de Charles Dickens y empieza a analizar varios libros donde considera que y hace referencia a Whitman y donde considera que los jueces deben ser poetas porque un poeta es una persona que puede ver en el otro no un punto sino infinitud que puede ver personas que puede entender al otro y realmente lo que tenemos que hacer para poder juzgar es poder entender al otro cuando nosotros aterrizamos un poco lo que están diciendo en la historia lo que están diciendo en la psicología cognitiva y lo que se está diciendo ya en el estudio del derecho en este caso por parte de Marta Nussbaum venimos a hacer la reflexión de qué nos pasa a nosotros entrándome en los terrenos de la validez y de la eficacia de las normas jurídicas siempre cuando uno está dictando introducción al derecho porque pues lo abandoné doctor cada vez ya no apenas estoy dictando introducción al derecho el problema de la eficacia y de la validez no dice por qué las normas no se cumplen y por qué hay frases que encuentran en libros como el de Mauricio García Villegas de normas de papel donde nosotros tenemos normas muy bonitas incluso muy parecidas a las normas europeas pero el nivel de cumplimiento es menor por qué tenemos frases como echa la ley echa la trampa por qué tenemos frases como aquella que le atribuían a un político mexicano que decía para mis amigos la justicia pero para mis enemigos la ley por Dios por qué tenemos frases como pues se obedece pero no se cumple y empezamos a hacer el análisis inicial que es la propuesta un poco de esta breve charla con ustedes porque además quiero que ahora establezcamos un diálogo para no volver simplemente una conferencia y es qué nos pasa en Colombia nosotros tenemos una normatividad normas muy buenas cuando hace muchos años escribí un libro sobre responsabilidad por omisión analizaba el delito de omisión de socorro y me estaba preguntando cuando venía acá qué pasaría si desapareciera toda nuestra civilización y llegar a otra civilización de cualquier lado y encontrar a los textos legales encontrar que el único que sobreviviera al texto legal de la humanidad fuera el código penal colombiano imagínse y encontrar un artículo y lo pudieran al menos leer que dijera el que omita ayudar a otro se irá a la cárcel ¿cómo lo interpretaría esta civilización? podríamos tener dos interpretaciones o varias una podría ser eran evolucionados porque consideraban muy malo muy malo que alguien no ayudara a otro si el otro estaba en grave peligro pero otros podrían decir ¿cómo estarían de mal? ¿cómo estarían de mal? que tuvieron que amenazar con que castigaban a alguien que no ayudara a otro esa es otra posibilidad ¿cómo estarían de mal? nosotros y en derecho penal se ha hablado mucho de lo que se llama la ley importada hay un penalista peruano suizo que hace referencia a eso la ley importada y nosotros traemos la ley ¿por qué tenemos leyes parecidas a las europeas? por ejemplo y leyes de tránsito no hablemos de penales normas de tránsito normas de no adelantar en determinada forma de no pasarse el semáforo en rojo de no ¿sí? normas incluso de tránsito muy similares en el transporte público claro y el transporte público aquí se iba una vez en Colombia a crear el delito de conducción temeraria claro y entonces se dice uy no si ponen como delito imagínense conducción temeraria nos quedamos sin taxis nos quedamos sin buses ¿sí? conducción temeraria pero muchas normas son parecidas ¿cuál es la diferencia entonces entre una norma que implica respetar la vida del otro o ayudar al otro no pasarse el semáforo en rojo no adelantar en curva con la misma norma que tenemos en Colombia? pues uno pensaría que lo que pasó en Europa y en ese proceso de sensibilización es que tal vez costó mucho desde el punto de vista costó sangre primera opción o costó digamos inyectar o tener unas situaciones de pedagogía y de cultura y de evolución en la sociedad que hicieran que cuando tenemos la norma su nivel de incumplimiento sea menor nosotros importamos la norma pero no hemos desarrollado las condiciones culturales las condiciones sociales que dieron lugar a que en otros países esa norma tuviera un mayor cumplimiento es decir nos hace falta leer es decir nos hace falta interiorizar y por eso uno de los títulos que yo le pensaba a ver a esta conferencia era más sencillo y es tiene que ver con una de las conclusiones pues a las que he llegado después de este análisis de la empatía y es no nos han enseñado a ser empáticos y cuando estamos en primer semestre y somos empáticos nos enseñan a seres antipáticos porque nos enseñan a ver el mundo a través de una norma nos enseñan a ver el mundo a través de un artículo o peor nos enseñan a ver el mundo a través de un inciso o de un parágrafo y nos van haciendo un proceso de anestesia empática primera opción o dos nunca tuvimos la oportunidad de educarnos y tenemos lo que se denominaría analfabetismo empático y me acuerdo mucho una de las experiencias que tuve cuando empecé a ejercer en derecho penal ¿no está el doctor Juan Alberto acá? cuando empecé a ejercer en derecho penal mi primer caso que además estaba supremamente asustado era había salido un delito que se llamaba uso de información privilegiada eso uno lo entendía uno uso de información privilegiada y había un amigo mío me dijo le tengo su primer cliente uno el primer caso quiere ganarlo porque si no arranqué con el pie izquierdo ¿y en qué consiste? ¿no? uso de información privilegiada y dije ¿tú conoces algo del tema? y yo obviamente dije sí obviamente dije que sí sí porque si no no haces empatía y con sería dije no sí clarísimo ¿y qué sabes? no pues es que es privilegiada no te puedo contar ¿sí? pero si ya se lo tengo que contar al juez se lo cuento entonces me acuerdo mucho que llego con el cliente y y llego a la fiscalía que quiero que le propongo que hagamos un evento académico ya de una vez al decano yo voy a hacer un evento en la universidad pero debíamos hacerlo los dos de hecho el evento se denomina arquitectura estética y justicia y ya tengo ya avance con la tarea pero ustedes me ayudan con la otra yo ya tengo fotografías de Paloquemao del juzgado de San Vicente de Chucurí de los juzgados tengo el tribunal de La Haya tengo de Estocolmo tengo de Oslo tengo de Copenhague todas las fotos un poco lo que está haciendo aquí la doctora María de Laida con Susan Sontag y es bueno que nos transmite eso que nos transmite desde el punto de vista empático también que nos transmite ver esa fotografía donde van a decidir su futuro es decir en ese sitio van a decidir su futuro y allá lo van a juzgar uno quisiera un lugar agradable yo no digo que uno quisiera pues una sala de cine y crispetas no pero uno si quisiera un lugar agradable pero además viene algo más complejo cuando yo pasé por la Fiscalía General de la Nación tenía que recibir a unos fiscales de Holanda unos fiscales de Noruega unos fiscales de Portugal y ellos me dijeron quiero que me lleve al lugar más representativo donde se administra justicia en Bogotá entonces yo dije sí pues sí no quieren ir a otro lado pues sí pues sí no sé no queremos ir allá bueno lo llevo pero una pregunta ¿cómo se llama el lugar donde administran justicia en Bogotá? yo no quería decir porque el lugar se llama Palo Quemado así se llama entonces el portugués me preguntó ¿cómo se llama? yo no pues en Barakemaida ¿sí? entonces entonces claro es decir pues es que en Grecia no sé era el Elión ¿sí? imagínense donde pasamos de El Elión ¿sí? la Suprema Corte los tribunales ¿sí? otro nombre sí pero que el nombre no incidirá en algo yo no estoy diciendo que la Gran Reforma de la Justicia es primero no se llamará Palo Quemado se llamará Árbol Frondoso pero hay unos autores que tienen un libro que se llama Freakonomics y hace referencia al éxito de las instituciones o de la persona dependiendo del nombre el nombre marca y que a mí me digan yo sé que esto no pues la Gran Reforma cambiar de nombre no pero el lenguaje se incide incide tanto que hay un libro sobre el lenguaje del Tercer Reich de Víctor Kempler que hace referencia a cómo el lenguaje incide en todo lo que hacemos y cuál es la primera víctima de una guerra es el lenguaje el lenguaje marca entonces ese evento quiero que lo hagamos ya lo comprometí acá lo hacemos las dos universidades de cómo podemos mirar la Reforma a la Justicia sin abogados porque la idea es hacerla que nos hablen los arquitectos que nos hablen los diseñadores que nos hablen los artistas ¿sí? y nos cuenten qué piensan de cómo debe ser el lugar para administrar justicia porque aquí tenemos primero construimos un manicomio después de ese manicomio se vuelve un hospital después de ser un hospital se vuelve un centro comercial después se vuelve un laboratorio médico y después un juzgado el mismo sitio claro y nunca pensamos en que eso era construido para un juzgado pero para cerrar lo primero del primer caso es el delito era uso de información privilegiada yo llego a palo quemado y pues tenía toda la teoría de la universidad cuando llego y veo que el señor está escribiendo con su máquina el fiscal y le pregunto a mi cliente usted mi cliente ¿qué hizo? se sacó un disquet un disquet ¿cómo les explico qué era? digamos que es como el abuelito de la USB ese el abuelito era una USB pero planita planita disquet eso era una cosa así como cuadradita el tipo se sacó un disquet un disquet no van a mencionar esa palabra en clase como un profesor del rosario que dijo no es que jóvenes tenemos que cambiar tenemos que cambiar el cassette nos tiene que cambiar el cassette ya estamos mal entonces un disquet y se lo sacó y sacó un backup sacó una copia del disquet saca un backup y con ese backup presenta una demanda laboral para demostrar que él trabajaba en esa empresa y el empleador dijo usted me robó información privilegiada porque se sacó un backup entonces claro a mí había estudiado ahí sí todo el delito llegué llego a la indagatoria y el fiscal le pregunta usted se robó información de la empresa además porque siempre puede haber presunción de inocencia y todos los principios pero el tonito importa ¿no? usted se sacó la información pero no me grite no lo estoy gritando yo hablo así pero cuando se dirige a la sustanciadora Paulita nos trae dos cafés entonces no habla así tiene tonos ¿sí? tiene tonos y mi cliente estaba muy nervioso y le dice al fiscal yo la verdad no he cometido ningún delito yo me saqué un backup y el fiscal no he cometido ningún delito yo me saqué un bacán claro mire el tema de la empatía ¿qué pasa si yo en ese momento le digo al fiscal fiscal no sea bruto ¿sí? backup no porque bacán dije no me van a compulsar copias por secuestro ahora sí porque si se sacó a un bacán ¿sí? eso se se puso grave la cosa no se sacó un bacán yo creo que ese fue mi primer ejercicio de empatía profesional porque lo que no pensé sino sentí dije no voy a hacerme voy a hacerme el fiscal y es yo le pregunto a mi cliente le pregunto Esteban ¿cómo así que usted se sacó un bacán? claro mi cliente me miró con cara me equivoqué de abogado ¿sí? ¿sí? si no sabe que es un bacán estoy perdido ¿sí? y me dijo Juan Carlos ¿sí? Juan Carlos un backup me saqué una copia y yo ¡ah! y el fiscal ¡ah! ¡ah! ¿sí? ahora les pregunto yo para ganar ese caso se necesitaba conocer la norma de uso indebido de información privilegiada o conocer un poco lo que siente el otro y ponerse en el lugar del otro ¿qué pasaría si llega una persona con la prepotencia y con la soberbia a decirle señor fiscal no sea bruto ¿sí? haga un curso de inglés ¿sí? o mire cómo se escribió acá ¿sí? porque por eso es que este país está así ¿qué posibilidades hay de ganar el caso? ¿sí? y eso nos pasa yo sé que en derecho penal obviamente existe un derecho penal que se llama de acto porque a las personas se les juzga por lo que hacen y no por lo que son pero me he puesto a mirar a una recopilación de noticias y de sentencias donde me da la impresión de que a muchas personas bien sea en el juicio de los medios de comunicación o bien sea en los juicios jurídicos pues sin que lo explicitemos las personas muchas veces son juzgadas por lo que son por lo que son y por eso cuando las personas son mejores seres humanos a veces los otros les perdonan sus errores y cuando son malos seres humanos a veces los otros les niegan sus aciertos porque dicen no si este está haciendo una donación quien sabe que raro está haciendo está evadiendo impuestos típico el lavado hay un libro que se llama que es un poquito creo que el antecedente de normas de papel que se llama miren este título espectacular aquí para los penalistas doctora Susana miren el libro es de Stuart Green de Oxford dice el libro se titula mentir decir trampas y apropiarse de lo ajeno y es un libro de criminología que dice cuáles son los fundamentos morales del delito de cuello blanco son los fundamentos morales y hace referencia a casos en los cuales muchas personas eran los mayores donantes y hacían las mayores donaciones a fundaciones pero eran delincuentes y cómo se producía ese cinsador de decir no pero usted por qué alteró la contabilidad o evadió impuestos porque decía es que era la platica para la fundación quién sabe si eso es ser buena persona o mala persona pero lo cierto es que entender al otro captar al otro y sentir lo que el otro siente si nos hace pues mejores seres humanos y nos da la posibilidad de juzgar mejor de juzgar mejor y eso lo enseña toda la literatura cuando podemos entender más al otro si leemos obviamente crimen y castigo podemos entender un poco lo que le pasa a Raskolnikov o en una obra prima hermana de esa el defensor tiene la palabra de Petre Belú también hace referencia al drama de una persona que llega a cometer un homicidio podemos entender también al otro mejor y entender la desesperación de una crisis económica y de un campesino de los años 30 de Estados Unidos leyendo a Steinbach y las uvas de la ira y podemos entender y comprender mejor al otro cuando podemos ponernos en esas circunstancias en las que él está hay un hay un libro de André Gitt que se llama No Juzguéis y que en un evento que hicimos en la universidad sobre discapacidad nuestro lema era discapacidad porque cuando estaba preparando una conferencia sobre discapacidad pues un hijo mío mi hijo mayor me preguntó mi hijo papá que es discapacidad entonces yo no pensé que decirle porque hasta ahora esta cuestión le dijo discapacidad significa distinta capacidad distinta capacidad y adoptamos esa frase distinta capacidad y las conferencias las dimos varios profesores con los ojos tapados y que queríamos un ejercicio empático de ponernos en el lugar en un momento de cómo se sentiría el otro y encontré una anécdota en el libro de André Gitt No Juzguéis Antiempática y es en Francia se casa un señor que es ciego de nacimiento y vive feliz lleva más de 5 años casados feliz se puede estar feliz y ser casado Kant decía casarse es bueno pero no casarse es mejor y pues Kant era Kant entonces sí entonces era hombre y decía y él se casa y está feliz y miren lo que pasa cuando él se casa llegan los amigos y le empiezan a decir oiga su esposa sí es fea por Dios los amigos y él claro pues ¿cómo así? pero no o sea a mí me la habían pintado como bonita no, no su esposa es fea si la viera ¿sí? claro y le empiezan a envenenar y este señor pide el divorcio sí pide el divorcio con base en en eso en que con base más o menos con base en que lo habían engañado con base en que lo habían engañado y cuando uno mira pues lo que analiza André Guiden en la sentencia dice que fue juez en un pueblo que se llama creo que Juan dice miren lo que le hacemos al otro miren lo que le estamos haciendo al otro ese es un comportamiento absolutamente antiempático es un comportamiento a partir del cual yo estoy buscando digamos el malestar del otro ahora que se habla también de los derechos de los otros ¿no? si todos si diéramos el derecho no como mi derecho ni como mi facultad sino como los derechos que tienen los otros de pronto el mundo funcionaría mejor por eso la apuesta que nosotros estamos haciendo en nuestra universidad y que repito no es distinta a la que se hace acá ahora estuve con Esteban recorriendo la biblioteca y le dije me quiero quedar acá el fin de semana encerrado en esta biblioteca en la parte de historia en la parte toda la parte que ustedes tienen de la mapoteca que de pronto ni conocen ni los invito a conocer tienen dibujos espectaculares de 1700 de 1800 acá que creo que no se consiguen en ninguna parte pues cuando uno encuentra eso dice hay que fortalecer precisamente el estudio de las humanidades que nos hacen complementar el derecho de hecho hasta los textos jurídicos antiguos se escribían de manera literaria los civilistas no soy civilista pero los civilistas dicen el código civil es como una novela de tu vida entonces cuenta cuando eres persona cuando te casas cuando tienes familia cuando tienes obligaciones y cuando te mueres y está contado como una novela y hay muchas yo me crié con el derecho penal clásico el derecho civil clásico perdón donde le mostraban a uno las normas del código civil hay una que no se me olvida no sé si ustedes la conocen pero en mi época la citaban mucho la definición de aluvión ¿sí? decía es que el aluvión es el lento e imperceptible retiro de las aguas y me acuerdo mucho que eso se prestaba para todo porque en mi salón no existía la palabra bullying en ese momento en mi salón pero yo empecé a estudiar derecho en el año 91 entonces yo me acuerdo que a uno del salón le decían el aluvión y yo ¿por qué le dicen el aluvión? no es que es lento imperceptible entonces eso no se hace eso no se hace eso no se hace pero entonces entonces claro cuando nosotros la forma en que se redactaban las normas jurídicas era diferente pero también ¿por qué? porque normalmente esas normas jurídicas las redactaban de pronto personas ahora que digamos a Andrés Bello acá en su biblioteca pues personas con un conocimiento no jurídico sino que traspasaba las fronteras de lo jurídico ese en dos temas se ve reflejado eso eso que tiene que ver algo sí con el derecho penal pero no más con la criminología si la empatía es captar lo que siente el otro y sentir lo que siente el otro porque la empatía no tiene tanto que ver con un tema racional sino sentir lo que siente el otro si tuviéramos más alfabetismo empático tendríamos menos corrupción porque si la persona al realizar un acto de corrupción interiorizara el mal que está haciendo implicaría que se reforzarían sus frenos inhibitorios se inhibiría más no lo llevaría a cabo la justicia restaurativa se tiene que entender a partir de que la justicia restaurativa busca restaurar el tejido social que se ha quebrantado se basa también en el perdón el perdón tal vez como decía algún filósofo no va a cambiar el pasado pero va a mejorar el futuro y eso requiere empatía requiere empatía comprender el otro y comprender también el drama y las cargas que tiene el otro todo el drama que tiene el otro una discusión alguna vez un alumno discutía con un profesor de por qué habían cambiado la fecha del examen y él tenía que pagar un supletorio y el supletorio valía 30 mil o 40 mil pesos no sé cuánto y el profesor un poco le dijo pero eso no es nada o sea lo pagas no a mí 40 mil pesos me descuadra el semestre o sea entender un poco también lo que le lo que le pasa al otro cuando se tiene analfabetismo empático se cometen muchos errores María Antonieta es uno de ellos cuando le preguntan que le dicen que es que el pueblo no tiene nada no puede comer pan y ella dice no pues si no puede comer pan que coman pastel fue con esa respuesta que María Antonieta perdió la cabeza no la perdió después ahí la perdió porque estaba desconectada y el desconectado no funciona bueno a Juanes le funciona y a Shakira el desconectado sí pero estar desconectado de la realidad y desconectado de todo no funciona es entender al otro entenderlo con todo decía el poeta Guillermo Valencia que el hombre como el huevo el hombre como el huevo en nidos de amor será una paloma y en nidos de dolor será serpiente entendamos también el nido del otro empatía no es darle la razón al otro y ser buenas personas no es ser ingenuo porque también se confunde es que él es buena persona es decir es candidato a tonto ¿sí? o como les digo yo a mis alumnos en clase curso intensivo de imbécil primer paso sé tú mismo no no o sea ser buena gente ser buena persona no significa ser ingenuo y ser buena persona puede estar fundamentado en creencias filosóficas en creencias religiosas puede estarlo pero se puede ser buena persona siendo ateo como se puede ser mala persona siendo creyente incluso desde el punto de vista del cristianismo y de la moral cristiana a mí siempre me llama la atención una interpretación dual no me quiero meter acá con temas religiosos sino simplemente una interpretación que tiene el mismo sermón de la montaña cuando se dice que son bienaventurados los de espíritu de pobre claro ese es un fundamento de la empatía el que tiene espíritu de pobre va a entender al otro va a entender al otro porque tiene precisamente el fundamento empático y por eso cuando tuve la fortuna con la que cuenta también acá nuestro decano Camilo Piedra Ita de ser el decano de la facultad de Derecho de la Universidad del Rosario la primera primer mensaje que yo le mando a los alumnos de Derecho es que lean no solamente el código sino que lean los clásicos hay un libro de Ita lo Calvino que dice ¿por qué leer los clásicos? esos clásicos que como me decía Juan Gabriel Vázquez que es abogado de la universidad de mi universidad un escritor muy reconocido me decía hace dos semanas esos clásicos pero Juan Gabriel que es un clásico le preguntaba un clásico es un libro que en muchas etapas de la humanidad lo han querido callar pero el libro sigue hablando hay que leer hay los clásicos hay que leer y hay que releer y sobre todo hay que releer porque releyendo uno corre el riesgo de entender ¿sí? y por eso culminaba y quiero culminar simplemente mandándoles un mensaje que sobre esta base de ser mejores personas ser mejores abogados ser mejores jueces el despacho de un abogado la oficina de un abogado o el despacho de un juez en el que solo habite el derecho será un espacio absolutamente desolador porque es posible que por allí no se asome la justicia muchísimas gracias no sé si tienen alguna pregunta por favor profesora ¿su nombre es? mi nombre es María Virginia María Virginia profesora de la escuela quisiera saber su concepto sobre las críticas que se han dado a la relación de la literatura que es un caso oposible que no encuentra realmente la Alemania nazi que ha estado porque se activaron las humanidades donde se activó la filosofía y donde después se han ido los hechos a los hombres sí no completamente ¿qué pasa? yo creo que el tema de Alemania bueno y el tema de Posner Richard Posner tiene un libro sobre derecho y literatura pero Richard Posner digamos y tiene un libro pues más reciente ahora muy interesante que se llama ¿Cómo deciden los jueces? donde muestra ese divorcio entre la judicatura y las facultades de derecho pero algunos dicen cuando uno tiene este diálogo viene la crítica bueno pero si usted va a promover la literatura y va a decirle no pues léanse un libro pues de pronto usted lo que está promoviendo es que abandonen el derecho y se vayan a activar literatura y eso es otra carrera y qué bueno que le vayan en literatura porque lo que necesitamos en el derecho es conocer la economía es conocer el análisis económico del derecho no solamente literatura y yo creo que la integralidad requiere también que una facultad de derecho se preocupe por la economía que una facultad de derecho se preocupe por la sociología ¿sí? pero eso no es tuya la literatura en el caso alemán ¿qué pasaba? sí es desastroso ¿cómo a pesar de todo lo que ocurrió que un poco lo analiza también precisamente y creo que María Virginia pues ese es un tema también que seguramente te gustará es cómo lo analiza por ejemplo en su momento y cómo le cuesta todas las reflexiones que se llevan en su momento a partir de lo que de lo que se va a conocer como la banalidad del mal ¿sí? ¿sí? Hannah Arendt ¿sí? y sobre todo Hannah Arendt y su relación digamos siendo discípula de Heidegger además pues más que discípula decían las malas lenguas sí sí era la discípula de Heidegger pero pero cuando uno mira que una eh sociedad que incluso pudo si lo queremos así siguiendo lo que tú dices pudo utilizar precisamente todo eso para justificar lo contrario ¿sí? porque pues entonces eh te gustaba Wagner ¿no? y yo creo que también el tema es no necesariamente bueno y además perdón estuve yo en en diciembre estuve en Auschwitz y en y en se me olvidó el otro nombre el otro nombre en los campos de concentración y es impactante ver cómo una persona tenía la capacidad de mandar matar a muchas personas salir de ahí e irse a su casa verse con su esposa y después de haber hecho eso reprender a sus hijos porque se portaba el mal en la mesa y también invocar la literatura invocar el arte y todo para cometer cosas malas yo creo que también es posible y esa es una crítica que hace por ejemplo Pinker a Kate Orland y a Raymond Mar diciendo no necesariamente con que usted lea el cerebro le va a cambiar porque hay personas que nacieron casi sin empatía y hasta pueden decir que el psicópata tiene digamos una pues el psicópata lo definen como una persona con anestesia moral y el psicópata recita la Biblia y el psicópata todo pero tiene una anestesia moral y yo le daría una respuesta aquí un poquito como como los abogados cuando no saben dicen depende ¿no? ¿sí? si es un médico dice es un virus ¿sí? entonces yo te respondería con con yo te respondería con Nietzsche precisamente con 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 que 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 la locura en más allá del bien y el mal dice Nietzsche la locura es algo excepcional en los individuos pero puede ser la regla en algunas épocas ¿sí? y creo que ahí se presentaba eh se 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 manipuló pero también se atemorizó y ahí vienen eh todas las los matices de la sociedad alemana en ese momento de por qué llegaron a pensar eso y algunos dicen no, nos engañó el Führer nos engañó otros dicen no, yo era un burócrata y entonces Adolf Eichmann va a decir no, sí yo realmente era un fusible cambiable yo no era una persona esencial en todo esto que pasó yo cumplí órdenes yo era un burócrata el tema de la banalidad del mal que analiza Hannah Arendt eh y otros dirán no, me forzaron porque si yo no hacía esto pues a mí eh me mataban entonces eh se puede decir que claro eh Nussbaum diría Nussbaum diría de pronto no se trata de leer porque tal vez nos tienen que enseñar a leer eh no es la lectura de una novela o la lectura de los clásicos la que nos hace mejores personas voy a ir un poco más allá es la comprensión literaria que es distinto y de pronto también nos toca aprender a leer creo que eso ayuda pero puede pasar también y eso puede ser desconcertante pero puede pasar una persona puede leer toda su vida y sin embargo eh mejorará en tan poco porcentaje que será imperceptible como el aluvial bueno hola bueno escucha si un juez logra empatía con ambas partes ¿cómo hace para ser neutro? o sea ¿cómo vuelve? pienso pues lo pienso desde para mí sería más fácil no lograrlo y ser neutro no ser pues no lograr empatía con las partes y ser neutro que lograr empatía con ambas y ser neutro es un problema que me preguntaba hace poco un alumno en clase me decía ¿por qué se habla de juez imparcial? si juez es imparcial ¿no? eh digamos que yo diría que uno siempre va a tener va a tener empatía si no se lo proponga o va a tener antipatía si no se lo proponga y la empatía puede servir para comprender ¿sí? no te lo voy a responder con Cervantes ¿sí? Cervantes dice que dice si algún día tienes que inclinar la vara de la justicia que no sea con el peso de la dádiva sino con el de la misericordia eso dice dice Cervantes y creo que dice bueno sí ¿puedo comprenderlos a los dos? sí vamos a mirar como bueno Cervantes lo comprende muy bien no sé si ustedes han leído en el Quijote una anécdota bien interesante cuando a Sancho Panza lo nombran gobernador de la insula ¿sí? ¿se acuerdan? ese caso es famosísimo hace poco se lo estaba leyendo a mi hijo pero entonces me dije no, saltémonos porque este es de un delito muy complicado no, léemelo sí, sí entonces era que si llega a Sancho Panza a ser gobernador y tiene que resolver un caso y es una señora que dice que ha sido violada entonces viene con el tipo y le dice bueno usted fue violada entonces le dice al tipo entréguele esas monedas el tipo las entrega pero yo no la violé ¿sí? entonces dice bueno vaya y quítenle las monedas usted me está ordenando sí, vaya y quítese y el tipo se las va a quitar y vuelve al rato la señora casi con el tipo agarrándole aquí le traigo a este pues yo lo voy a decir porque no podré nunca hablar como Cervantes porque sí aquí le traigo a este desgraciado diría yo que no solamente me violó antes sino ahora me quiere quitar las monedas y entonces la nueva sentencia mire la empatía con ambos la nueva sentencia de Sancho dice devuélvele las monedas ¿por qué se las tengo que devolver? pues porque ojalá tú hubieras cuidado tu integridad sexual como cuidaste las monedas y lo hubieras traído acá o sea mira que hay algo raro que no está funcionando si tú estás haciendo esto con las monedas no me parece claro que lo hubieras yo diría que ahí él tuvo empatía con los dos y le dio la oportunidad a uno y al otro sí, claro en la vida real eso no funcionaría porque el juez no puede andar cambiándola bueno mentiras aquí el realismo mágico aquí pasa aquí pasa sí aquí pasa pero porque la realidad supera la imaginación acá sí bueno su nombre Natalí Montoya yo también soy profesora de la escuela digamos que más que la construcción de la empatía no es la construcción del otro o sea es que finalmente la literatura y la sensibilidad no nos ayuda a sentir empatía en abstracto sino a reconocer al otro y finalmente los derechos y todos los demás instrumentos no son instrumentos más bien de construir al otro porque no es que seamos antipáticos no como era que decía analfabetas empáticos sino que hay cierto grupo por el que no somos capaces de reconocer empatía pero es porque no podemos reconocerlo como el otro y yo reconozco empatía no por el que construyo como el otro sino por el que puedo ver me puedo ver yo reflejado o sea el otro no es el otro sino que soy yo mismo reflejado en otros entonces el problema no es la construcción del otro sino la empatía no sé si me hago entender yo creo que entiendo y te voy a responder con un con un tema y es como claro como vamos a entender a veces como entendemos al otro si yo no conozco nada del otro si el uno dice bueno pero como me voy a poner poder poner en el lugar de otro a quien yo no conozca hay una se me olvida la película hay una película muy famosa donde se está juzgando a un a una persona aprodescendiente que mata a su caso real que mata al violador de su hija al violador blanco de su hija y hay un discurso al final donde el abogado dice pues al jurado imagínese entonces una imagínese que ustedes blancos están en su casa y a su hija la viola una persona aprodescendiente y ustedes matan a ese violador si imagínese ahora cambien de color fue al revés si o sea un poquito muchas veces nosotros no nos interesa ver el otro o que hay en el otro entre otras por miedo pero la empatía no quiere decir necesariamente mira hay una anécdota que está hablando de empatía con 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 personas que manejan temas de con gente de policía judicial y gente que trabaja con temas de capturas a delincuentes y narcotraficantes una de las investigadoras más transparentes honestas y geniales de la fiscalía me decía oiga le tengo que confesar una cosa este es otra reflexión esto va para otro foro por eso no simplemente para generarle el interrogante yo me la paso capturando malos y narcotraficantes mafiosos y todo y me empecé a ver una novela que era el capo y me decía y me chocó porque yo estaba en la novela me chocó la reflexión en un momento dado yo en la novela haciéndole fuerza para que pasara el cargamento y no capturara ¿si? ¿si? entonces uno puede decir oiga esa empatía no es la que queremos pero mira el tema de los medios de comunicación y por qué voy a los medios de comunicación la literatura la novela y todo nos hace sí comprender al otro pero nos hace diferenciar esa información que nos quieren dar los medios y la que nosotros podemos construir eso sí nos va a ayudar ahora ¿es posible que alguien nunca se haya leído un libro y sea buen ser humano? eso es perfectamente posible y alguien también puede haberse leído todos pero se los leyó no los interiorizó no los interiorizó no sé si te respondí pero ¿pregunta? a prueba aquí está el micrófono hablaba sobre cómo 10 meses de eso desinfatizaba cuando generaba la empatía y identificaste por qué eres la empatía o por qué eres la empatía e identificaste cómo contrarrestar o algunos escritos de cómo contrarrestar la empatía ¿es que estás considerando? sí pues estamos trabajando en eso tenemos uno estamos haciendo actividades a partir de las cuales las personas que llevan a cabo actividades distintas al derecho se reúnan y se conozcan entonces tenemos un concurso de poesía de cuento de pintura tenemos una niña aquí de Medellín se llama María Manuela Márquez que pinta ella está estudiando en el Rosario es una artista y con ella y otros alumnos estamos como congregando a estas personas ¿sí? hay una cosa que llamamos allá como una sección que se llama ¿qué libro estás leyendo? entonces nosotros le pedimos a todos los profesores que nos donen los libros y nosotros empezamos a repartir los libros nos encontramos con los alumnos mira te entrego este libro no hombre a los al mes le damos un tiempito lo llamamos bueno ¿cómo vas con el libro? bueno no 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 me lo he leído entonces ¿será que me lo puedes devolver porque alguien de pronto se lo quiere leer? ¿sí? o de pronto a los dos meses me dicen oye ¿cómo vas con el libro? ya me lo leí ¿será que me lo puedes devolver para que otro lo lea? ¿sí? entonces digamos como esa circulación o que se cambien los libros ¿qué otra cosa estamos haciendo? estos eventos digamos como tener algo que la mejor clase se edita normalmente fuera del aula y entonces hacemos estos eventos hemos hecho eventos con Juan Gabriel Vázquez sobre literatura y derecho cine pues algunas selectivas que también aquí tienen que son cine y derechos humanos y esos temas para tratar de que no se produzca así y y tenemos siempre le preguntamos a nuestros alumnos que ingresan realmente ¿qué quieren hacer? ¿y cuáles son sus sueños? entonces dicen no, nosotros tenemos que trabajar temas ambientales entonces mire en el centro de Bogotá tenemos tales problemas trabajemos por estos temas ambientales y es canalizar muchas veces pues Bernard Shaw precisamente dijo que su educación había sido interrumpida cuando entró al colegio ¿sí? o sea la universidad no puede hacer eso la universidad no puede digamos obstaculizar por eso incluso con el derecho pasa algo es que algunos grandes escritores fueron abogados y otros abandonaron el derecho porque no encontraron en la facultad eso sí creo que estamos haciendo eso pero eso es algo de lo que estamos haciendo estamos empezando hasta ahora estamos iniciando esa tarea pues yo pienso que el papel de los docentes como en el cultivar ese amor por la profesión y el desarrollo de la empatía y el estudio de las humanidades pues es central porque finalmente el docente muchas veces es el que transmite esa apatía o esa empatía por la carrera y por el servir a los demás entonces pues es un poquito amplia la pregunta pero ¿cuál es el consejo para los docentes o los que quieren ser docentes en fomentar el estudio del derecho y la práctica correcta de nuestra profesión? pues yo creo que el papel no, el papel de los docentes es el cargo sí, el cargo más importante que se puede tener en una sociedad es este el de profesor el de docente y yo creo que lo primero que nosotros también miraremos es el docente tiene que ser una persona que se sienta cómoda dictando su materia que no sienta que le está haciendo un favor a la universidad ¿sí? que no sienta que le salimos a deber que no sienta que la vida le dé algo porque como decía Mark Twain la vida no te dé nada porque la vida estaba antes que tú y estará después de tú ¿sí? y y yo creo que las generaciones la gente que viene ha tenido una oportunidad precisamente que las anteriores no la han tenido la crítica ¿sí? y creo que nosotros sí estamos atravesando por un buen momento donde estamos más preocupados por ser que por tener eso no se veía antes uno ve las personas que quieren hacer muchas cosas obras sociales y si la universidad lo ayuda sí a estas personas lo harán ¿cuál? el papel de los docentes total es el compromiso es no dejar es no dejar perder esa empatía pero sobre todo hay una cosa absolutamente clara pues uno tiene que conocer a los estudiantes porque es que si no los conozco si educar viene de educere que significa extraer de alguien lo que es alguien existe potencialmente y si yo no conozco a la persona pues yo sí necesito conocerlo ¿sí? de hecho ahora en Facebook estoy poniendo como ejemplos de antiempatía usted no sabe quién soy yo ¿qué es? es eso es eso usted no sabe quién soy yo es un tema de empatía no como el alumno que le preguntó al profesor usted no sabe quién soy yo no sé no le entregó el parcial sí no sabe quién es sí ese es otro pero no van a aprender eso pero simplemente sí pero sí necesito si yo quiero si yo quiero canalizar lo que el otro hace pues necesito saber me acuerdo de una anécdota una vez un compañero muy cercano a su usted estudió con Armin no ah sí es de su salón Armin supremamente crítico en la clase y entonces siempre hablando de la mitología griega entonces le dije no sabe que su examen final va a ser penal y mitología y el mejor examen pero si yo le pongo a hablar de unos temas mucho más dogmáticos no lo encarrele y es conocerlo sí tal vez ese es el tema y por eso de pronto no se trata de dictar más cátedra sino mejor cátedra y no se trata de solamente pues transmitir unos conocimientos que fue la discusión con la ética si ética debía ser aparte o todos los profesores debían tener un componente de ética de eso se trata hay un ejercicio que hago en Introducción al Derecho con un texto de Borges que se llama Tres Escritos de Judas ¿lo conocen? es un tema también no digo para empatía pero por lo menos empieza uno a preguntarle a los alumnos ¿quién podría ser abogado de Judas? y al principio levanta la mano uno se le dice bueno y te va a pagar con 20 monedas o 30 monedas ¿lo recibes? sí y empieza a darse un desarrollo de si defenderían a Judas si o no lo defenderían y por qué lo curioso es que a partir de un ejercicio al final de la clase la mitad lo quiere defender por muchísimos argumentos entonces esos escritos si quieren anotan mi correo yo tengo como unos 10 o 12 libros para recomendarles con los que hemos trabajado y que tienen que ver con las experiencias mi correo es juan.forero juan.forero arroba urrosario punto edu punto co y ahí les mando los links de los textos que nosotros estamos trabajando sobre literatura y derecho lo que estamos haciendo y le voy a mandar al decano también las experiencias para que hagamos este evento que le propongo de estética arquitectura y derecho juan.forero arroba urrosario punto edu punto co ¿alguna otra pregunta? Decano me quedó sonando el tema del capo y mis alumnos y mis alumnos lo saben también la reflexión un poquito de esta lección ha sido la literatura puede hacer personas más empáticas depende ¿cierto? yo te volteo la pregunta consumir ese tipo de culturas o de arte que si eso se puede llamar así puede generar peores ciudadanos como el capo pues si es que resulta resulta curioso yo creo que cualquiera de estas a ver volvemos a Jean-François Rebel Rebel dice en su libro el libro de Rebel responde toda la pregunta no quiere decir que ya tengo un libro para cada pregunta no pero el libro de Rebel miren como se titula el libro de Rebel se llama el conocimiento inútil el conocimiento inútil el conocimiento inútil claro nosotros saben para que estamos en la universidad entre otras para estar blindados contra cualquier manifestación superficial de pseudo conocimiento eso es lo que nos permite estar blindados y esa es la diferencia entre estar en una universidad como esta de las características de la calidad de esta universidad de sus docentes y de lo que representa esta universidad esa es la diferencia a no pasar por la universidad porque cuando nos educa internet cuando nos educa el televisor ¿sí? pues cuando nos educa en los medios de comunicación pues realmente nos están mandando unos antivalores y además con seducción porque seduce y se genera esa esa falsa empatía de empezar a ay pobrecito ¿sí? mire lo que está pasando no creo que si ha sido un papel complicado los criminólogos tienen estudiado eso el impacto que generan las personas ese tipo y sobre todo bombardeando bombardeando y incide claramente que incide en la sociedad en un discurso de grado una vez le decía a los alumnos ojo ¿por qué? si Google y los medios de comunicación les dan información si ustedes de pronto estudian un poquito más tendrán conocimiento pero si realmente son integrales humanistas leen interiorizan la literatura y conocen en el derecho los principios del derecho ustedes tendrán sabiduría y esa es la diferencia obviamente tenemos muchas personas informadas que es cuando a veces dicen no es que los niños hoy saben mucho más que los niños de antes no pues es que los niños de hoy no hay filtro para la información se cambió el concepto de sujeto está cambiando los sociólogos los sociólogos lo tienen claro no me acuerdo hay un libro de una socióloga que hace referencia al espectáculo de la intimidad dice claro la gente hoy en día no escribe diario no la gente se escribe diario se llama Facebook sí es lo mismo y está contando sí y está estructurado de una forma y Facebook Facebook tiene la característica Facebook de ser una una máscara porque ese no eres tú pero claro la palabra persona se origina en la palabra máscara también pero esa es otra realidad o de pronto si eres tú el que no eres tú es el que uno ve todos los días de pronto si eres tú además si te pones otro nombre eso te permite ser tú pero sobre esa base se ha llegado a analizar incluso no solamente la televisión no solamente estas series sino los juegos los juegos también inciden cuando nos educamos a partir de los juegos no hay nada más serio que un juego Nietzsche en más allá dice que define la madurez como la seriedad que teníamos de niños al jugar entonces claro los juegos no son juegos con el tema lúdico va a incidir y así como la literatura puede irnos cambiando sin que nos demos cuenta esas manifestaciones también nos pueden ir cambiando sin que nos demos cuenta yo tengo ah perdón Esteban por favor que pena aquí abuso de mi rol de moderador ahora profe mencionaste lo del curso de ética pero yo tenía como la pregunta como vos que propuestas curriculares concretas plantearías a un programa de derecho que está revisando su propuesta curricular en una tradición de educación muy formalista como ha sido la educación jurídica latinoamericana en general que propuestas concretas como que formularías para incorporar algunas de las cuestiones que acá nos has propuesto ya hablo desde el punto de vista como curricular particularmente pues a mi me da la impresión y estamos discutiendo en este momento es solamente mi propuesta eso no se ha hecho en la universidad y es que digamos que a veces hablar de derecho y moral de ética pública ética privada moral y derecho en primer semestre es un tema muy abstracto porque todavía no se tiene inclusive todavía ni siquiera entendemos los casos digamos las zonas grises o los casos complejos en materia ética ni las zonas grises en materia jurídica pero la propuesta que yo estaba haciendo pero no se ha materializado es que ética tiene que estar vinculada al consultorio jurídico porque al estar vinculada al consultorio jurídico es el momento donde uno ya está teniendo donde se le van a presentar los dilemas vas a tener que lanzar a la señora de la casa de 80 años tienes que ser el abogado y tienes que lanzarlo vas a tener que defender a esta persona que maltrató a otra ahí están los problemas éticos luego la ética debe ser una especie de clínica o una cuestión práctica con docentes a partir del consultorio jurídico sin prejuicio de que en primer semestre se den los fundamentos filosóficos pero el consultorio jurídico es muy importante de hecho los estudios de deserción en derecho la deserción arranca cuando se empiezan a hacer las prácticas o el consultorio porque ahí es donde ven la diferencia entre lo que tenían en la teoría y lo que estaban viendo y creo que ahí es donde uno entiende los dilemas los dilemas éticos yo creo que eso es como lo que he pensado no me voy a acorchar ahora siendo mi alumno me voy a acorchar eso que la teníamos preparada para generar empatía la pregunta que yo tengo es que con muchos amigos y con varios profesores hemos hablado de cómo formar abogados con sentido ¿cierto? o sea uno no forma abogados en abstracto con sentido con sentido separado pues no consentidos aunque acá nos consienten mucho pues pero la pregunta es cómo formar abogados que no en abstracto sino que estén en un contexto digamos como entendiendo que somos abogados para Colombia ¿cierto? que nos vamos a desempeñar en un contexto de conflicto etcétera entonces la pregunta sería cómo formar con qué sentido formar a los abogados y en ese orden de ideas cuál sería el papel de un abogado en nuestra sociedad en nuestro país bueno primero que la formación uno que la formación no se nos acaba cuando terminamos la carrera por eso hay dos temas para entender eso uno todo el papel de la universidad cuando cuando los docentes han entendido que tienen como decíamos ahora que conocer al estudiante que orientar al estudiante miren que hay un tema también las facultades a veces se olvidan de un tema que hay que trabajar y es ustedes reciben orientación profesional bastante cuando van a entrar al derecho a estudiar derecho hay una segunda orientación profesional y es y el derecho que tiene tantas cosas a qué me voy a dedicar ahí no hay ahí no hay orientación o sea y por qué vas a ser penalista por qué vas a ser civilista por qué vas a ser sí laboralista no creo que a mí y eso tiene que ver con el profesor también ¿no? entonces ¿por qué una persona le amó una cátedra y no otra? el profesor pero ¿por qué entonces los que vieron en el otro grupo si les fue mal ¿sí? porque ellos no aman el penal o el laboral a mí no me gustaba el laboral claro uno va a cualquier reunión y al abogado le preguntan ¿es de laboral no? y ustedes no y a mí si me preguntan me dicen no es que si a mí me dicen que van a liquidar a la empleada yo pienso que le van a pegar un tiro ¿sí? y yo no pobre señora y yo no es que la van a liquidar y yo no por Dios pero no hagan eso ¿sí? o sea sean empáticos ¿sí? sean empáticos claro pero ¿por qué yo no amé el derecho laboral y amé el penal? me marcó mi profesor sin lugar a dudas pero el sentido también es entender también que hay personas que se pueden dedicar a una área y a otra y por eso creo que el papel también de los profesores y de lo que sigue al profesor ojo que es muy importante el profesor asistente ¿quién es el profesor auxiliar? ¿quién es el monitor? no hay nada más serio que el monitor porque es el primer eslabón ¿sí? entonces ese monitor el profesor auxiliar ¿cómo se forman? y tener algunas reuniones de orientación digamos ¿sí? vocacional y finalmente para el tema del sentido social y el control los colegios de abogados nosotros no tenemos ese tema tan desarrollado y establecido creo yo ¿sí? y lo otro pues finalmente lo mismo conocerlos cuando yo los conozco las personas ya tienen algún sentido yo necesito incentivar ese tema los que quieran manejar temas ambientales miren los que quieran manejar unos que manejan grafitis y derecho bueno miremos a ver cómo es eso los que quieran música vamos a mirar todo ese tema y lo canalizamos pregunta pregunta no sé la última dos preguntas porque si no me dio hambre sean empáticos me tienen que almorzar pero yo no creo que sea falta de empatía lo que pasa en esos diez semestres yo pienso que es que entendemos el mundo como es y entendemos el derecho cuando entramos entramos con una perspectiva del derecho que el derecho es para cambio para mejorar y nos estrellamos con una realidad distinta que el derecho realmente como vos lo decías tiene una eficacia simbólica así es muy lindo en papel pero en la realidad no sirve así entonces más que falta de empatía es entender esa situación jurídica y esa realidad a la que nos enfrentamos a diario no es que yo ya no sienta que él se merece algo distinto sino que yo ya sé que va a tener unas consecuencias distintas yo ya sé que el derecho no va a ser lo que lo va a salvar antes yo sé que el derecho va a ser lo que lo va a hundir de alguna manera entonces no es falta de empatía es que ya a través de las normas entendemos que es una realidad distinta a la que pensábamos que era y yo de cierta manera me defraudo pues a mí me ha desilusionado el derecho y no significa que porque me haya desilusionado vaya a dejar de trabajar por él y vaya a tratar de hacer algún cambio pero eso sí me ha hecho no menos no apática sino un poco más realista no me entiendo la reflexión es es valida y podría ser simplemente alguien podría decirte no justo en la demostración de que de que algo algo falló uno mira el tema de la humanidad también la humanidad no es algo ya que nos que nos está dado sino que también se cultiva y uno mira desde la crítica del derecho sí Marx diría eso es decir miren el derecho no sirve para cambiar incluso Marx consideraba que al final no debería haber derecho y que el derecho era parte de una ideología que racionalizaba las condiciones materiales preexistentes y era opresor y era domina y el derecho no sirve para el cambio pero realmente creo que lo que uno debe es continuar digamos y ahí viene la diferencia entre derecho y justicia muchos siguen abrazando el ideal de justicia y se desilusionan del derecho pero pues el derecho sí se puede cambiar y ha habido demostraciones de grandes personas que precisamente nadaron contra la corriente y pudieron realizar varios cambios hoy en día las redes sociales permiten que esas almas que no hubieran podido encontrarse sí se encuentren ese sería el lado positivo y uno podría abrir una página en Facebook desilusionados del derecho y amantes de la justicia y ahí mira que hay formas de conocer gente hay formas de conocer gente entonces miremos ese sería el tema por tiempo si tienen lo mismo si tienen otra pregunta o me la mandan el correo también y les contesto pero yo creo que no sé ¿hay otra? no la verdad tenía muchísimo que ver con lo que dijo ella que yo quería saber cuáles eran tus pensamientos sobre la razón de lo que estaba sucediendo entre los estudiantes de primero y décimo semestre pero creo que pues ya sí finalmente es eso creo que nos toca a nosotros pues hablar mucho con los de primer semestre y mirar qué es lo que quieren y sobre esa base nosotros también trabajar con pues no y con todos los semestres obviamente y con los de consultorio nada más por allá sí es un poquito relacionado con lo que es una base de la vida también es un elemento que sabe que hay como otra parte de la patria es una parte de la patria y es una parte de la patria que se puede y ¿qué? que llegaba a muchos problemas de la patria y empatía por y valores sí se menciona el decano Sí, simplemente para finalizar y muchas gracias porque además se me olvidó mencionar este tema eso es falsa empatía yo no puedo tener empatía solamente por las personas que sean de mi ahora, la debo tener obviamente pero no puede circunstanse solo a los que pertenezcan a mi religión a los que pertenezcan a mi etnia no de hecho los ejercicios de digamos de antiempatía o apatía o los ejercicios de anestesia moral y anestesia empática siempre arrancan por un factor común en la humanidad y es nosotros empezamos a buscar en el otro el adjetivo y nos olvidamos del sustantivo nos fijamos en el adjetivo es que es latino no en el sustantivo persona nos fijamos en el adjetivo es que es homosexual es que es mujer es que es negro claro y cuando nosotros empezamos a adjetivizar nuestras relaciones se va produciendo lo mismo que el aluvión un proceso lento e imperceptible a partir del cual nos es más fácil hacerle daño al otro y justo tiene que ver con la pregunta que me hacía María Virginia lo que pasó para que llegasen a considerar que el otro no era un ser humano sino una rata en la lista de Schindler hay una escena escalofriante donde el nazi le pregunta a la niña oye pero esta no es la cara de una rata o sea empieza a ser una cosa y creo que en uno de los juicios del libro se habla al final de qué fue lo que falló qué falló acá qué falló qué fue lo que falló por qué llegamos a hacer esto faltó empatía faltó empatía entonces claro eso no es una empatía verdadera porque en esa empatía yo estoy centrándome siempre siempre acuérdense eso en sus relaciones personales en cualquier relación que siempre cuando usted le va a hacer daño al otro para justificar ese daño que usted le va a hacer al otro para racionalizarlo hay un libro de Kao Jun que es el discípulo de Sigmund Freud que se los resumo en una frase no dice esa frase en el libro pero dice el ser humano es el único animal que utiliza la razón para justificar los actos en que prescindió de ella ¿sí? ¿y saben cómo llego a hacer eso yo? cuando me centro en el adjetivo y me olvido del sustantivo por eso la invitación es sustantivicemos las relaciones los adjetivos pasan a un segundo lugar porque si no es una forma mucho más fácil donde yo me siento mucho más tranquilo de hacerle daño al otro y de no sentir lo que siente el otro muchas gracias muchas gracias a todos al profesor Forero por la conferencia gracias gracias